Hola, ¿qué tal compañeros? Un gusto saludarles. Déjenme contarles de que esta mañana bien temprano estuvimos en el centro de entrenamiento de Motagua con todo este ambiente de la final de ida de la Liga 5 Estrías. Hemos tenido la oportunidad de conversar con los protagonistas, entre ellos Diego Vázquez. Escuchamos sus palabras. Sí, siempre es importante pegar primero, pero son dos partidos, los dos son importantes. Son 180 minutos, una llave de los dos partidos y bueno, hay que intentar jugar bien los dos partidos, que es lo que vamos a intentar hacer desde que empezamos. Vimos algunos detalles que queríamos mejorar y bueno, lo hemos ido haciendo paulatinamente. Y bueno, esperemos seguir por ese camino en estos dos partidos y hacer una buena final. Ya lo dije anteriormente, nosotros pensamos mucho en nosotros mismos, en mejorarnos a nosotros mismos y es la única tarea que nos compete hablar de nosotros y mejorarnos a nosotros mismos. Es lo único que estamos enfocados y es lo único que tenemos al alcance. Ya lo demás es aparte o no sé. Además, el defensor Wesley Decaz declaró la importancia del regreso de Diego Vázquez a este equipo. Asegura que sienten más confianza y que se sienten más motivados para ese partido. Escuchamos. Lo que te puedo decir es que Diego te da la confianza, que vos disfrutás dentro del campo, que tenés que darte cuenta de dónde estás parado. Sabemos que en nuestros resultados no lo han salido muy bien y que cuando él vino, él nos habló que el equipo no se miraba con vida, se miraba así como decaído, que no se miraba ese ADN, como ellos dicen. Y creo que eso fue lo que los tramitó en nuestros partidos, que estuvimos contra Lancho y contra Maratón, que nunca los dimos por vencidos. Acá no íbamos 2 a 0 contra Lancho, después fuimos a los penales y después contra Maratón, que con los dos penales que los hicieron nunca los bajamos. Y siempre pensamos que teníamos que estar en esa final porque sabíamos que el equipo venía de arriba y de abajo y así estábamos. Pero ya con la idea de Diego creo que eso nos cambió muchísimo. Y esperemos que este domingo podamos sacar un buen resultado. Este es el ambiente de tranquilidad y seguridad que se respira en el campamento de las Águilas, a merced de un partido tan importante que definirá la primera llave de la final del fútbol hondureño. Compañeros, nosotros vamos a estar atentos por acá con más detalles. Regreso con ustedes a Estudios.